Hola, soy Marta Valderrama, soy periodista radiofónica española y quería felicitar esos 100 años de la radio en este maravilloso evento que estáis organizando. Yo me enamoré de la radio un poco por casualidad, como nos enamoramos todos. Yo recuerdo de pequeña ir escuchando la radio mientras iba al colegio y me enamoré del formato radiofónico. Luego me enamoré realmente de la radio, de las maneras de hacer la radio. Yo creo que como la mayoría de periodistas españoles que nos gusta la radio, con Iñaki Gabilondo, porque no puede ser de otra manera. A mí la radio me cautiva desde que soy pequeña, me llama la atención, me inspira, me acompaña, me enriquece. Me da mucho, me aporta mucho y me hace crecer mucho a medida que la voy descubriendo un poco más. Cuando yo empiezo a trabajar en la radio es cuando realmente siento esa pasión, ese sueño cumplido, ese amor profundo como un primer amor, un primer amor que nunca se olvida. Y es mi primer amor, digamos que sí, que efectivamente es la radio, son las ondas. La radio es mucho más que una simple comunicación, un simple entretenimiento, una información. La radio es compañía, la radio es saber que no estás solo y la radio es que alguien te ayude a ordenar tus ideas para tú saber cómo estás pensando lo que estás pensando. La radio, al fin y al cabo, es un medio muy maltratado, ahora mismo, bastante maltratado, pero que es un medio que nunca puede desaparecer, no va a dejar de existir nunca la radio. Si hay un medio que tiene las de ganar precisamente en estos tiempos tan convulsos y tan preocupantes, preocupantes es precisamente la radio, la radio es, la radio simplemente es. Un beso muy fuerte, Argentina.